a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe. Buenas, hoy continuamos con el hombre de la máquina de sueños, con Cecil B. DeMille. Continuamos con la manera como él logró inventarse las grandes superproducciones, los grandes estudios, la espectacularidad de lo que sería Hollywood. Un hombre que logró sobrevivir a las mutaciones tecnológicas de su época, que sobrevivió del cine mudo al cine sonoro, del cine en blanco y negro al cine a color, y fuera de eso, a la llegada de la televisión. Este tipo de, digamos, de mutaciones podrían matar a cualquiera, y mataron a muchísimos empresarios, a muchísimas estrellas, muchísimos no pudieron dar ninguno de estos tres saltos. Cuando apareció el cine sonoro, los grandes actores y actrices del cine mudo quedaron condenados para siempre porque existía ahora una posibilidad más allá de las miradas vilmelosas o vidriosas, de las ensoñaciones cristalinas de la pantalla, porque ahora venía el sonido. Los que vieron el color encontraron que era una tecnología que no podían llegar a tener, y que por lo tanto hacía inviable las películas en blanco y negro que ya no hacían soñar en la medida en que el técnico a color había llegado para quedarse. Y peor aún, cuando llegó la televisión, ahí sí, mejor dicho, si ya usted tenía la pantalla en su casa, si tenía la posibilidad de instalarse cómodamente en la sala y compartir con su familia, sin la lluvia, sin el viento, sin las colas, una pantalla de televisor completamente mágica de donde salían todos los sueños, ¿para qué ir a cine? Pues Cecil B. DeMille logró imprimirle a la industria cinematográfica siempre un tipo de novedad, de innovación capaz de sobrevivir las mutaciones y los cambios tecnológicos de su época. Estaba dotado de un entusiasmo y de una audacia. Era uno de esos personajes osados, atrevidos en la vida, uno de esos personajes echadísimos para adelante. Este no se detenía ante nada. Y su idea de hacer del cine algo real, era algo en lo que la gente pudiera creer, era uno de los ingredientes. Él lo que logró fue una mezcla, como decir una... Él logró concretar una idea en una mezcla que se volvió una fórmula infalible que hizo de Hollywood lo inmortal que hoy es. Habíamos hablado la vez pasada cómo se trasladan los grandes, los directores independientes a Hollywood porque queda muy cerca, alquilando establos, en esa época Hollywood era un moridero. Eso era un pueblo en la mitad de ninguna parte, pero quedaba cerca de la frontera. Y como los cineastas independientes estaban huyendo de los perseguidores de las patentes que les arrebataban las producciones y que les cobraban impuestos altísimos por utilizar la tecnología patentada del cine, se fueron para Hollywood porque en Hollywood podían huir fácilmente a la frontera con México en el caso de que llegaran a ser perseguidos por los empleados de las oficinas de patentes que eran las que estaba dirigiendo Edison y los inventores del cine. Entonces allá es que se van los que fundarían la Paramount, la Metro Golden Mayor, los que fundarían los grandes estudios, la Warner. Eran personajes, todos menos Cecil B. DeMille, estos personajes eran emigrantes, húngaros, polacos, que venían de arduas y dolorosísimas historias del otro lado del mar y que estaban dispuestos a todo en la vida porque todo lo que les pasara en América era ganancia. Entonces llegan allá y en esta época, a partir de Alejandro Dumas y la estructura de los Tres Mosqueteros, empieza Cecil B. DeMille a hacer todo lo que son los cines de folletín, es decir, los cines de serie, los seriados. Seriados son una gran cantidad de películas que continúan o que caracterizan la misma temática. Entonces, a partir de ahí, él se inventa películas de categoría A, de categoría B, de categoría C. Estas películas eran, digamos, cuando usted compra un paquete de películas como empresario, a usted le dan, por decir algo, por darle la aventura episodio 1 de La Guerra de las Galaxias, usted tiene que comprar un montón de películas más que no necesariamente son buenas, sino que son parte de un paquete que le venden y usted tiene que comprar todo el paquete. Para vender las grandes películas, las venden acompañadas de otro pocotón de películas que deben exhibirse y que deben comprarse y que no necesariamente son grandes superproducciones. Las películas A, B y C. Para producir estos paquetes de películas que hacían muchísimo más rentable la inversión, se necesitaba tener habilitadas muchas salas de cine al mismo tiempo, muchas salas de filmación y de edición. Esa multiplicidad de salas de filmación y de edición que tienen que estar funcionando simultáneamente para sacar un seriado de películas, ya sea estos paquetes o las que continúan, para estar produciendo muchas películas al mismo tiempo que es lo que las hace rentables, es lo que se llama un estudio. Entonces los estudios, los grandes estudios de cine surgen de la necesidad de producir grandes películas en cantidades y de estarlas filmando y de estarlas produciendo simultáneamente porque como es tan costoso y tan complicado todo ese rodaje, usted tiene que hacerlo todo de una al tiempo, no puede hacer una y luego la otra y luego la otra porque así es muchísimo más caro el trabajo. Entonces usted simplemente las hace todas al tiempo, en la sala 1 está grabando tal, en la sala 2 está filmando el otro y en la sala 3 está filmando el otro. Si usted tiene ese montón de salas y ese montón de cámaras al tiempo, usted ya tiene un estudio y eso sería la Paramount, la Warner, la Universal, la Metro Goldwyn Mayer. Entonces, por ahí empieza, por las películas, digamos por los estudios, o sea que ya existe la infraestructura para desarrollar este tipo de producción de películas. Entonces, cuando aparece el sonido, él es capaz de inventarse, él da la mutación al sonido, sencillamente dice, bueno, se prepara para afrontar el sonido. Esto es su mayor éxito, digamos uno de sus, de sus más grandes aciertos, era precisamente el no tenerle miedo a los cambios, ser capaz de asimilarse a las nuevas transformaciones y mantener la creatividad, continuar innovando por encima de los cambios tecnológicos. De esa manera, los cambios tecnológicos no lo aplastaban porque él era capaz de montarse sobre la ola del nuevo cambio y transformar su capacidad creativa al cambio tecnológico. Ese fue su secreto, realmente su secreto como empresario. Entonces, este personaje que había convencido a los actores de que le hicieran las cosas más audaces, era un hombre de un carisma personal muy grande, que podía convencer a una rubia delicada de que filmara una escena con cocodrilos, de que se metiera al barro, de que aceptara que al lado hubiera culebras, de que se metiera con hombres bárbaros y salvajes, los convencía de desafiar lo imposible, los hacía correr riesgos tremendos como la primera filmación donde usaba balas de verdad, pero algo les hacía a los actores que los hipnotizaba y los lograba poner a hacer lo que él quisiera y les pagaba lo que él quisiera también. Eso también era, digamos, otra de sus habilidades era el poder legatear de una manera impresionante. Impresionante. Y también el llevar a las estrellas a sus puntos máximos, porque también eso él lograba. Y el tener una relación, digamos, filial de lealtad. Muchos años después él se seguía encontrando con las grandes estrellas que juntos habían elaborado y que juntos habían hecho surgir. Entonces, él tenía, digamos, como esa capacidad para lograr que la gente aceptara su dictadura porque era un autócrata. O sea, se hacía lo que él decía y lo que él decía. Pero él lograba, digamos, infundirle a la gente la mística para poder trabajar con él. Era verdaderamente uno de esos carácteres de liderazgo así sobresalientes. Tanto que su hermano William, que fue en realidad el que lo introdujo en el cine y en las tabladas, porque su hermano William era actor y estuvo en el escenario y estuvo en el cine mucho antes que él y su hermano William era mayor. Siendo William DeMille un hombre bastante talentoso, su hermano menor que es Cecil B. DeMille va a sobrepasarlo en todo y va a eclipsar su éxito y su fama con su impresionante genialidad porque Cecil B. DeMille era genial en muchos aspectos. Era genial en su pensamiento mágico, era genial en su espíritu empresarial, era genial en su capacidad de innovación, era genial en su carisma para manejar la gente y era un visionario de una cosa que no existía. Este sí sacó de la nada un sueño increíble. Entonces, eso era lo que digamos caracterizaba a este hombre tan supremamente digamos tan supremamente llamativo que hacía que todo el mundo lo acompañara en la que se metiera. Entonces, este personaje empieza a desarrollar temáticas a partir de las cuales va a lograr crear la máquina de sueños. La máquina de sueños la está creando mucha gente al mismo tiempo. Como todos los inventos que hemos visto son tendencias, son escuelas en las cuales muchas personas están trabajando en una misma dirección y esa cantidad de fuerzas juntas son las que producen los grandes inventos. Pero dentro de las tendencias y las fuerzas los hay que ponen más y los hay que ponen menos. Este fue de los que puso más. Él viene en la época en que está también que paralelo a él se va a desarrollar Griffith con el nacimiento de una nación. John Ford también va a desarrollar cosas fantásticas. Digamos, mucha gente va a estar ahí metida dentro de lo que es la máquina de sueños. Lo que usted va a vender empresarialmente hablando aquí es un intangible. Son los sueños que no están en ninguna parte y que la gente quiere ver. Cecil B. DeMille entendió la necesidad que tiene la gente de soñar y cómo esa necesidad no para nunca que la gente quiere ver villanos y quiere ver heroínas y quiere ver buenos y que la gente quiere ver historias con finales felices y quiere héroes con los que se puede identificar, heroínas con las cuales llorar, quiere experimentar las emociones que el cine produce y él tiene la manera de conseguir que este intangible que es la necesidad de soñar, de reír o de llorar con un personaje del celuloide se convirtiera en toda una industria, que el cine se convirtiera en espectáculo y que el espectáculo llenara las fantasías y las cabezas de billones de personas a lo largo de los años y a lo largo del siglo XX. Eso fue lo que él entendió. Digamos, los empresarios que hemos visto, los inventores están trabajando con cosas que existen, el petróleo existe, la electricidad existe, digamos, todas las demás, la radio existe, se va a inventar a partir de las ondas sonoras, pero esto que estamos hablando aquí no existe, es una creación, es una cosa completamente mágica porque son la sensación de las emociones puestas en el celuloide convertidas en un espacio de sueños para millones de personas. Este hombre lo que va a vender es sueños, ese sí es un fabricante de estrellas, es un fabricante de sueños y eso es fundamentalmente lo que él va a hacer y eso es lo que va a hacer su mayor aporte a lo que es el invento y la empresa. Él va a ser capaz de crear empresa con los sueños, pero no con el sueño que él tiene, sino con la necesidad que tiene la gente de soñar con eso. Entonces, él va a tener un misticismo y una entrega y un frenesí pues de trabajo porque todos los demás trabajan con cosas que son muchísimo más tangibles. Este lo que hace es entender el intangible de los sueños, pero además ser capaz de mantener ese intangible a través de los saltos tecnológicos y eso es lo que lo hace verdaderamente genial. logra entender que los sueños tienen que seguir. Si el sonido se inventó, los sueños tienen que oírse. Si el color llegó, los sueños tienen que verse. Si llegó la televisión, entonces los sueños hay que hacerlos de una manera muchísimo más grandiosa. Pero él entiende que la constante, que es la posibilidad de venderle a la gente los sueños y las emociones es lo que prima y que el medio es lo que él tiene que entender para no quedarse atrás. y que es parte de su talento empresarial, pero que él va en la dirección de una mirada hacia el mundo que es la que va a cambiar para siempre nuestros estereotipos, nuestras percepciones, todo lo que uno se imagina de muchos pueblos es a través de estas grandes películas del celuloide y es a través de los grandiosos espectáculos, de los grandiosos shows que él protagonizó convertidos en películas, convertidos en celuloide. La industria del cine fue la única que no decayó durante la depresión, durante la época en que América se sume en la gran crisis de los años 30. ¿Por qué? Porque en las épocas más duras, más difíciles, donde las cosas están más graves, cuando no hay salida, cuando la economía hace agua, cuando la recesión empieza a tocar a la puerta, cuando la escasez empieza a convertirse en un viejo fantasma que se hace de nuevo presente, la gente necesita soñar. Entonces, él descubrió que la gente quería seguir yendo a cine por encima de todo lo triste que fuera la realidad o porque la realidad precisamente era tan triste como cuando usted siente que tiene ganas de ir a ver una película a ver si se anima, a ver si se le compone el ánimo. Por eso la gente iba a cine en la depresión, como la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen en donde la chica vivía, el personaje vivía una cotidianidad tan apabullante, tan triste, tan lacerante que su única ilusión eran las fantasías del celuloide y por eso iba al cine una y otra vez y se sentía novia de todos esos galanes y suspiraba con estos personajes y a la cuarentada vez de ver la rosa púrpura del Cairo pues el personaje se sale detrás de ella obnubilado por un nivel de devoción tan grande y empieza la historia de una mujer que se enamora de un personaje del cine y se enamora del actor ella desafortunadamente opta por el actor y no por el personaje y su propia fantasía la traiciona pero luego con ojos vidriosos a Fred Astaire estos personajes como la rosa púrpura del Cairo o como o como Manuel Puig que es el que le hace el gran homenaje a Cecil B. De Mille y a todo este tipo de personajes Manuel Puig un escritor argentino decía que su infancia había sido tan miserable que el cine era lo único que lo había salvado y era lo único que lo redimía Manuel Puig era homosexual y él decía que él vivía en Nueva York y que ser homosexual es difícil en cualquier sociedad y por supuesto en Nueva York también lo era que él muchísimas veces pensó en suicidarse pero cada vez por la cual nunca se mató murió de muerte natural porque no eso es lo que él entiende él es capaz de entender los diez mandamientos entonces las siete plagas de Egipto en cine en una pantalla gigantesca pues son aterradoras toca dejar ir al pueblo de Yahvé porque quién se va a aguantar esa agua roja de sangre la plaga de ranas todo ese tipo de cosas que pasan porque la Biblia pues está más cargada de efectos que cualquier industria digital pues en el solo relato él entiende eso él es capaz de entender la magia de las historias y la Biblia tiene una cantidad de digamos de no solamente de sabiduría sino de encanto en la magia con que lo cuenta y eso es lo que lo va a inspirar a él o sea él puede entender en dónde está el punto que hace mágico el cine una parte es la Biblia además por su espíritu religioso el hombre tiene un espíritu religioso digamos profundo que va a ser visto a lo largo de su preferencia y su predilección por los episodios bíblicos por Sansón y Dalila por los diez mandamientos eso va a ser digamos una temática que él va a llevar con toda grandiosidad usted trate de escenificar un pasaje de la Biblia y verá cómo es de difícil porque son historias colectivas son historias de pueblos intervienen muchos personajes y los milagros la representación son muy difíciles pues él logra hacer eso entre la fe y el ingenio por un lado también se basará en las historias de Egipto que de todas maneras Egipto en materia de grandiosidad es mucho lo que le ha dado a Hollywood y por supuesto hará Cleopatra ahora la ventaja de los cambios tecnológicos aprovechados con la genialidad de Cecil B. DeMille es que puede hacer puede volver a hacer las mismas películas que hizo antes y se vuelve una película completamente diferente porque el medio ha cambiado entonces muchas de las películas que él hizo durante la época del cine mudo las va a hacer durante la época del cine sonoro y ya es una película totalmente diferente y muchas de las películas que él va a hacer luego otro la harán después y será diferente él hizo una Cleopatra en 1934 y después se volverá a hacer otra Cleopatra ya no la hará él pero porque ya habrá muerto pero después se hará otra Cleopatra con Richard Burton y Elizabeth Taylor que inmortalizará pues a los dos actores y los llevará al ceniz de la fama y al punto crucial del encuentro entre ellos dos pero esas son historias casi no hay de las grandes superproducciones casi no hay historias que no se le hayan ocurrido a Cecil B. DeMille que él no haya planteado temáticamente y que no haya tratado con fastuosidad él tenía una característica muy particular era tan supremamente exigente y perfeccionista en los detalles las escenas tenían que ser reales las balas de verdad los golpes reales todo era de un nivel de verosimilitud que hacía que la gente realmente sintiera que estaba viendo algo que estaba sucediendo en la realidad estas las siete plagas de Egipto las ranas le corren a uno por la pantalla eso tenía que ser de verdad pero así como era de detallista así como era de perfeccionista en todo lo que era la puesta en escena de las películas era de inescrupuloso en el rigor histórico él podía falsear la historia como le provocara y entonces intercalar personajes de épocas completamente diferentes en una misma escenografía si el relato así lo ameritaba en nombre del mito en nombre del relato él falseaba la realidad como mejor le pareciera entonces si la historia ameritaba que por ahí apareciera Napoleón por ahí aparecía Napoleón que estamos dos o tres siglos antes o cuatro después no importa ahí aparece Napoleón porque la historia amerita que aparezca Napoleón él antepone el relato la necesidad mítica de la narración a la a la congruencia histórica entonces por supuesto estas mezcolanzas de una inexactitud histórica absolutamente apabullante va a crear estereotipos y por eso es que uno se imagina a los personajes de las diferentes culturas como él se los enseñó a ver a uno entonces la imagen de estos personajes las imágenes de los romanos completamente perversos llevados de todos sus vicios sin virtud alguna lacerando a Jesús por ejemplo es una de las maneras como él describió Roma Roma en su tamaño original dista mucho de los escenarios en los cuales él los los enmarcó pero la grandiosidad de sus escenarios le daba a la historia unas proporciones absolutamente gigantescas que era lo que él quería que la gente viera en estos escenarios una una recreación de la grandeza de la grandiosidad porque el cine podía proveer de la grandiosidad que la televisión no podía y así fue que el hombre logró sobrevivirle a uno de los problemas más complicados que era la llegada de la televisión y todavía en Semana Santa se va a ver las películas de Ceci se va a recibir de miedo porque él hizo Rey de Reyes los Diez Mandamientos Sansón y Dalila entonces todavía las generaciones muy pero muy posteriores a la suya siguen viendo los Diez Mandamientos en Semana Santa y en todos los teatros se exhiben los Diez Mandamientos en Semana Santa porque el hombre logró escenificar la grandiosidad de los relatos entonces la Biblia fue uno de los puntos importantísimos en los cuales él se basó y creaba pues estas producciones con esta cantidad de extras y con estos torrentes y con toda esta cantidad de rigor y también de inexactitud por lo que habíamos dicho por eso es que muchos de los pueblos están forjados de acuerdo con los estereotipos de Hollywood entonces eso es encantador y peligroso a la vez porque salirse de un estereotipo de esos él es el que también nos hace imaginar a los mexicanos de sombrero de bigotón de guitarrón digamos todos esos clichés los lugares comunes con los cuales se identifican los pueblos están sacados de las grandes superproducciones de Cecil B. DeMille donde la caracterización de los personajes se volvía prácticamente una marca indeleble del estereotipo de un pueblo con todo lo bueno y con todo lo malo que eso significara pero él va a encontrar un filón que ese si va a ser inagotable totalmente inagotable y que es de las cosas que lo va a inmortalizar el oeste él va a ser de los forjadores y de los creadores de la mitología del oeste y ese va a ser uno de sus más grandes aciertos y va a ser uno de los puntos fundamentales del cine norteamericano eso se vuelve un género en el cine el género del oeste el western entonces él entiende que lo que había pasado en los estados unidos durante el siglo 19 era colosal que la política de fronteras abiertas de una frontera agrícola ilimitada había creado el mito de la libertad y de la igualdad de oportunidades en un continente desgarrado por la hambruna por las guerras por la intolerancia como había sido el continente europeo durante el siglo 19 a finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20 40 millones de europeos cruzarán el atlántico para llegar a américa del norte y del sur y esta migración tan colosal y tan inimaginable en los tiempos modernos será la creadora de la nación americana como hoy es la historia de esos hombres y esas mujeres lo que ellos vivieron y soñaron lo que tuvieron que pasar para construir esa nación es lo que él entiende como la gran epopeya del oeste él entiende que aquí pasó algo colosal y como entiende que ahí pasó algo colosal se va a dedicar a relatarlo entonces del oeste vienen una gran cantidad de subtemas que son los que él va a tratar y va a convertir en toda una forma de narrar y de ver el mundo esta cantidad de gente viene en caravanas esas caravanas son asaltadas en los caminos por la rudeza del medio por la dureza de la geografía y por los indios que eran los habitantes originales de las tierras y que fueron exterminados por la conquista del oeste esa es una temática los que vienen allá y los que se encuentran con los indios y eres el primero a pesar de todo lo prejuiciosos que han sido las películas los films del oeste con los indios a pesar de que los han mostrado como verdugos y como asaltantes y como crueles después de haber sido ellos las víctimas ellos los exterminados ellos los engañados ellos los ofendidos ellos los ultimados ellos los que realmente pagaron el costo de la creación de la nación americana con su sangre y la de su pueblo con la destrucción de sus dioses y con la pérdida de sus tierras a pesar de la deuda histórica que se tiene con las comunidades indias de norteamérica en las películas ellos quedaron de malos porque las películas las hacían los descendientes de los colonos que llegaban en las caravanas y que iban hacia Oregon con Mary Jo y su perro Spot entonces Cecil B. DeMille se anticipa a lo que sería después una mirada diferente de los indios mostrando como las guerras entre los indios y los colonos son incentivadas por los fabricantes de armas por los comancheros que son los que en realidad los contrabandistas de armas y de licor que son los que en realidad van a tener el mayor interés en que estas guerras se perpetúen y como unos y otros se ven metidos en el torbellino de estos manipuladores de la muerte que son los fabricantes de armas y que son los que realmente se van a lucrar de la sangre derramada por estas interminables guerras entre los colonos y los indios después de la guerra de secesión americana ya después de 1861 a 1867 que duró la guerra ya esa última parte que es del 1867 a comienzos del siglo XX ya es el exterminio de los pueblos indígenas y es cuando ya aparecen digamos cuando no no se los encuentran en el camino sino que van a exterminarlos y los van sacando 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 de la frontera y les van haciendo tratados que les van incumpliendo y a medida que les hacen los tratados los van asesinando ese pedazo lo cuenta él y ese pedazo digamos es uno de los de los temas más recurrentes en el oeste en el western que es el enfrentamiento entre los indios y los colonos esa es una de las partes que él va a entender ya películas como danzas con lobos que tienen la característica de una superproducción de las que enseñó al mundo a ser Cecil B. DeMille ya películas como esta de Kevin Costner tienen una mirada de los indios desde el respeto y desde la grandeza de su cultura y desde el sacrificio de su exterminio y no desde la mirada del hombre blanco que justificaba por su bienestar la muerte de cualquier otro pueblo entonces ya digamos eso es todo un trabajo de conciencia de cultura india que va a ocurrir para que ese tipo de mentalidad cambie pero Cecil B. DeMille de todas maneras logra entender que ahí no ahí hay una digamos hay muchos factores que llevan a esas guerras y que los indios están defendiendo lo suyo y eso no era común en el universo de Western donde los indios siempre estaban condenados a ser por definición y por guión los malos esa era una temática la otra temática otra de las muchas que él entendió era el ferrocarril norteamericano es una epopeya de sangre y de progreso porque las líneas férreas se empiezan a construir desde desde la costa desde cada una de las costas desde el pacífico y desde el atlántico se empieza a poner cada uno de los reyes de una vía férrea hasta encontrarse en el centro de los Estados Unidos cuando se encuentran en el centro de los Estados Unidos todo el país está cubierto por la vía férrea y ese país tiene nueve millones de kilómetros cuadrados es verdaderamente grande gigantescas migraciones de chinos que llegaron al oeste huyendo de las hambrunas de las condiciones miserables y abyectas de la vida en China van a conocer en Estados Unidos otro tanto de miseria y van a morir a millones en la construcción de los ferrocarriles casi debajo de cada riel hay un chino muerto muchísima de esa comunidad quedó sacrificada en las vías férreas la manera como se van a enfrentar a los forajidos los testes de trenes todos los personajes que van a amenazar las líneas la hija del maquinista se enamora del bueno que es el que ayuda a todo el mundo frente a los forajidos que atracan el tren entonces estas historias de una preciosa rubia hija de un maquinista que se enamora del bueno que va a defender a todo el tren de los forajidos pues eso es absolutamente sensacional porque es lo que la gente quiere ver finales felices chicos que se encuentran hombres justicieros mujeres hermosas abandonadas un poquito indefensas otras forajidos temibles y malos y ferrocarriles andando a todo vapor es lo que la gente quiere ver y eso es lo que Cecil B. de Medo logra magistralmente entonces la otra cosa que hacía del oeste un lugar común tan maravilloso en el cine era que justificaba los exteriores precisamente el oeste podía desplegar grandes atardeceres inmensas praderas manadas de caballos salvajes trenes ululantes con sus vías férreas recorriendo de un extremo a otro la nación americana y ese tratar el paisaje en el cine como algo sobre sobredimensionado gigantesco que no se podía hacer en la televisión porque en la televisión la grandeza de la dimensión de los exteriores se pierde entonces mientras el cine europeo seguía manejando el formato del teatro seguía con planos fijos y seguía con historias interiores Cecil B. de Medo va a sacar las cámaras a las praderas y va a hacer estas epopeyas colosales y gigantescas y va a hacer que la gente sienta a través del galope de los caballos pintados de los ponis pintados de los indios y a través de sus plumas una sensación de libertad una sensación de lo inconmensurable que era que era lo que no se podía reproducir en el formato de una pantalla de televisión entonces por eso es que él encuentra en el oeste un increíble universo que va a ir desarrollando poco a poco hasta ser uno de los verdaderos padres del género entonces ahora en todas partes había romances y había estas heroínas desde las frágiles heroínas como la hija del maquinista hasta las rudas mujeres cantineras que tenían en cada puerto un amor y que eran especies de forajidas también estas mujeres duras y curtidas que se las encontraba jugando una mano de pócar también de esas mujeres había muchos personajes él va a traer y él va a desarrollar el culto a las estrellas el que la gente quiera seguir viendo una estrella en cada una de las películas que haga la devoción el club de fans hacia las estrellas que haga que yo vaya a ver esa película porque es con tal actor o con tal actriz que me fascina cuando a mí me fascina tal actor o tal actriz es porque yo veo reflejados muchos de mis anhelos y de mis fantasías o de mis representaciones románticas en ese personaje eso lo entiende Cecil B. DeMille y convierte a los actores y a las actrices en grandes estrellas digamos el caso de Gloria Swanson es uno de los más claramente metidos dentro de la inmortalidad entonces él entiende el carisma de los actores y las actrices por eso era que también la gente que trabajaba con él era capaz de hacer el sacrificio que él le dijera porque él estaba creando ídolos ídolos del cine y de ahí es que toda la parafernalia y la mitología que se desarrolla alrededor de la industria cinematográfica y la devoción hacia los actores y las actrices lo que hoy día son los afiches las camisetas todo lo que es el rendir culto a una estrella el sentirse parte de la vida de una estrella porque se le ha seguido su trayectoria cinematográfica porque se conocen los datos de su biografía porque se han visto sus entrevistas y se han comprado sus libros todo eso que es el seguimiento de una estrella se lo inventa digamos lo ayuda a generar y a crear Cecil Verde Mill entonces los personajes por eso hacían lo que él quisiera porque también él les estaba pagando en adoración en adoración de un público que iba a sentir por ellos toda clase de devociones toda clase de fidelidades toda clase de maravillas entonces este personaje el genio de lo intangible entiende la necesidad de un pueblo de tener un mito de grandeza a partir del cual se defina y eso es lo que él va a hacer entonces él entiende tanto el intangible del seguimiento de las estrellas como como de estas de lo que es la magia y el asombro del ferrocarril en Union Pacific como lo que son las peleas entre los indios y los colonos los vaqueros y los indios que va a ser digamos una parte fundamental y ya les digo la parte histórica no es importante la epopeya digamos no es importante para él y por lo tanto por eso ese cine tiene digamos a nivel de rigor histórico toda clase de metidas de pata si lo queremos ver de esa manera pero el problema de él no era la historia el relato entonces está en otra cosa entonces por ejemplo en la epopeya del álamo que es una es una de las más grandes de los más grandes imaginarios de la cultura norteamericana en el álamo una un puñado de 150 hombres se va a enfrentar a más de 5 mil mexicanos al mando del general Santana que era un dictador mientras el general Custer puede volver a reacomodar su ejército y ganar la guerra entonces estos hombres que van a ser una especie de tapón que permiten la reorganización del ejército del general Custer van a resistir con un heroísmo impresionante los 5 mil mexicanos y ellos van a morir sabiendo que no tienen de otra y lo van a hacer sin retroceder sin miedo sin ningún tipo de duda porque lo van a hacer como unos verdaderos héroes los vaqueros no tienen miedo nunca esa era la otra cosa eran estos héroes perfectos que siempre saben qué hacer que tienen todo claro que son super asertivos y definidos este tipo de personajes solo serán cuestionados en el cine en los años 60's cuando actores como Dustin Hoffman crearán un arquetipo nuevo que se llama el antihéroe en películas como El graduado y en películas como Perdidos en la noche pero antes de que aparezca Dustin Hoffman corriendo por las calles dudoso y pensativo estos héroes eran unos hombres de gomina en el pelo que no se espelucaban así se cayeran de cuatro caballos y se metieran en cinco duelos distintos ellos quedaban perfectos entonces estos personajes son los que él lleva a la inmortalidad una de las cosas que tiene el cine también es esa distancia el hacer creer que personajes así son casi de las estrellas son casi galácticos pues y usted los ve en la pantalla la gente no es así en la vida real pero pero no se necesitaba que lo fuera se necesitaba que pudieran soñar con este tipo de personajes entonces en la epopeya del álamo el hombre monta el heroísmo de aquellos que combaten contra las fuerzas del general Santana y sus cinco mil mexicanos contra ciento cincuenta norteamericanos en realidad lo que estaba ocurriendo históricamente es que los Estados Unidos emprendió una guerra contra México en la cual le arrebató tres cuartas partes del territorio le quitó lo que hoy es California lo que hoy es Nuevo México lo que hoy es Texas le quitó digamos casi lo redujo siendo México hoy un país de dos millones de kilómetros cuadrados un país grandísimo le quitó más de la mitad simplemente porque tenía la fuerza y la expansión para hacerlo semejante arbitrariedad que generó un problema social insoluble que son los chicanos la población México-americana que vive en la frontera y que quedó parte de una cultura en la cual ni es de allá ni es de acá esa franja de población en el limbo de la historia perseguida totalmente por las leyes norteamericanas y que están ahí porque de ahí son todo ese drama no se va a ver en la pantalla en la pantalla en la pantalla se ven a los 150 hombres resistiendo heroicamente un ejército de 5.000 mexicanos inclusive la injusticia histórica que involucra el haber usurpado de tal manera un pueblo se ve desvanecida y no se nota por los ojos acerados y por la mirada firme de estos héroes que se enfrentaban sin ningún tipo de temor a una muerte segura el truco de sus grandes superproducciones era sacar la realidad y volverla colosal esta digamos este desbordamiento de lo que de lo que va a ser la realidad es lo que le va a dar el toque a la superproducción una superproducción que características tiene tiene miles de extras tiene unos escenarios fastuosos ya sean naturales o ya sean de estudio como en el caso de Cleopatra o naturales como en el caso del oeste tiene una historia de amor tiene un final feliz tiene grandes peligros tiene una movilización de gente tan grande que usted ve un pueblo entero en una película de estas tiene una participación multitudinaria tiene unos escenarios fastuosos tiene un vestuario llamativo tiene una serie de elementos estéticos que le van a usted haciendo creer lo que está viendo porque usted va a creer una historia que es colosal y que es grandiosa entonces esas historias tienen que tener toda una serie de tratamientos estéticos para que usted se sienta de esa manera metido en el sueño de la historia se lo van a meter dentro de lo extraordinario de una manera tal que le resulte verosímil que le resulte plausible y que es más lo haga sentir a usted cercano a la historia tanto como para poderse identificar con los personajes eso tiene su ciencia narre algo así y utilice esta mano de recursos para lograr esta combinación de elementos que produzca el efecto de un sueño y verá que eso no le queda fácil a nadie entonces en cuanto al oeste él va a inventarse una gran cantidad de lugares comunes por eso para la superproducción la realidad histórica le era irrelevante no siendo digamos no eran intelectuales no eran personajes formados dentro de la literatura ni dentro de una concepción humanista sino eran personajes pragmáticos que entendían lo que la gente quería ver fundamentalmente eso digamos va a ser como una de las constantes entonces a la parte de los indios y los vaqueros ya hacia el final la última la última parte de la conquista del oeste él va a inventar digamos va a ser uno de los que va a utilizar de los pioneros del problema de cuando el último trompeta de los vaqueros tiene ya la corneta desafinada por la bala que ha penetrado su estómago y que le punza por dentro hasta la muerte en ese momento se escucha el séptimo de caballería él fue de los que inventó que a los que estaban en peligro los rescataba el séptimo de caballería y de ahí en adelante la idea de que la caballería podía llegar a arreglar la situación se convirtió en un lugar común y en una de las cosas que la gente espera con toda naturalidad que pase que llegue la caballería ese tipo de historias del cine de acción las va a meter Cecil B. DeMille las historias de los duelos los duelos que son tan importantes en el oeste el duelo del corral ok la historia de Billy the Kid y Pat Garrett que van a que van a morir en esa balacera en un conflicto de toma de tierras en las cuales ellos serán digamos estos personajes que se van a tener que enfrentar con los villanos ahí en el sur después de la guerra de secesión queda una cantidad de gente completamente desprotegida porque la guerra arrasó la cultura del sur la guerra era el norte industrializado sucumbe digamos hunde al sur esclavista el esclavismo como forma de subsistencia y de economía deja de tener sentido frente a la industrialización la máquina hará que otro tipo diferente de sociedad se esté gestando eventualmente una de estas economías hunde a la otra y eso se va a expresar en una guerra de secesión que tiene la esclavitud como caballo de batalla cuando el sur pierde lo pierde todo y de la pobreza del desempleo de la dominación en que van a quedar los sureños van a surgir las bandas que en un principio son puras autodefensas y luego se van a convertir en forajidos las bandas de jesse james y de cole younger las historias de billy the kid todas estas historias de los que van a saltar los trenes estos personajes surgen del drama de la pobreza y el agotamiento y el sucumbir de la cultura del sur por eso es que la película la película más famosa del sur esa no es de Cecil B. de Mill pero esa es de David O. Selznick pero la película de lo que el viento se llevó literalmente hace a lo que pasó con la cultura sureña entonces la cultura sureña deja una cantidad de elementos desarticulados porque el orden social al que pertenecían desapareció esos elementos desarticulados se van a convertir en bandas de asaltantes y de forajidos algunos de ellos convertidos en héroes y esa es otra de las temáticas de Cecil B. de Mill que asaltan que asaltan ellos los trenes y alrededor de los trenes en cada estación se han puesto un local donde se vende trago donde hay mujeres dispuestas a a tener toda clase de historias con estos que llegan en el tren donde hay jugadores y donde hay tabúres y eso que es el salún la cantina en todo pueblo hay una y en la estación de los trenes también y ese es otro de los elementos que él va montando en el western entonces las mujeres de la cantina que son mujeres curtidas por la vida que no tienen esa mirada inocente de la granjera que ha comprometido a su esposo el proyecto de una vida y que estará dispuesta a entregarse por completo a la tierra y a los hijos a arar la tierra hasta que se haga vieja o muera una de las dos generalmente morían mucho antes de hacerse viejas y tener una gran cantidad de muchachitos y juntos combatían la adversidad de la pérdida de las cosechas de la asolada de los forajidos de todo cuanto peligro atravesaban estas familias que intentaban salir adelante con el sueño de una tierra en el oeste en el oeste una época en que usted llegaba y usted cogía un caballo o a pie y hasta donde le diera el cuerpo eso destacaba y eso que destacaba era suyo era la frontera libre la frontera abierta entonces pues millones y millones y millones de europeos venían buscando la frontera abierta y en esa frontera estaban los indios así que el siguiente paso después de destacar la tierra era ver cómo hacía usted con los indios pero entonces esa circunstancia de un desbordamiento europeo sobre el continente americano que llevaría en un momento dado a la conquista masiva de una tierra que era nómada de hombres que andaban a caballo es la conquista del oeste esto nos va a llevar a unos pueblos en donde no impera ley ninguna en donde cada cual hace valer solamente la fuerza de su pistola y en donde el caos y el desorden son los que van a reinar porque en esos pueblos eran tierra de nadie entonces como eran tierra de nadie ahí alguien tenía que poner orden ¿quién va a poner orden? el sheriff entonces aparece el sheriff que es un personaje valiente que es un personaje aguerrido comprometido con la justicia y que está allí para garantizar que nadie se ponga ese pueblo de Ruana mientras él sea el sheriff eso también son de los elementos que va a meter Cecil B. DeMille entonces él va a meter la historia de Buffalo Bill y se va a enterar no solamente de la matanza de los búfalos y se va a dar cuenta que la matanza de los búfalos de todas maneras no era buena idea porque era parte de la forma de exterminar a los indios pero también se meterá con Buffalo Bill entonces él va a hacer una velada crítica digamos al exterminio del pueblo indígena y al exterminio de los búfalos y va a meter a todos estos personajes dentro de toda su dentro de su mosaico esto es como un gobelino digamos esto es como uno de esos gigantescos telares renacentistas como esos tapices de una pared entera donde están miles de personajes representados eso va a ser eso va a ser una de las producciones de Cecil B. DeMille entonces él va a introducir todo este tipo de personajes los obreros irlandeses borrachos que están en la cantina el salón con las mujeres ahora el salón era un sitio muy peligroso porque en cualquier momento se podía presentar una pelea y una balacera había botellas rotas gritos de mujeres todo ese personaje una cantina llena de humo donde la gente hace trampa en el juego y donde cada uno de ellos busca solo su propio interés y donde es tan escasa la virtud todo eso lo va a generar Cecil B. DeMille y eso es lo que él va a vender la mitología del oeste y la va a vender con tanto éxito que eso se volvió uno de los referentes más importantes en el cine ya después muchos otros harían westerns y John Ford hará la diligencia y más adelante Sergio Leone hará una versión italiana del cine con las figuras como Clint Eastwood y todo lo bueno lo malo y lo feo y toda la saga de por un puñado de dólares pero el que crea digamos la idea de conservar de convertir el western en epopeya es de Cecil B. DeMille al convertir el western en epopeya le da a la cultura norteamericana una base histórica un imaginario que les haga sentir orgullo y grandeza los pueblos necesitan imaginarios exaltantes y edificantes para poderse sentir conformes y contentos con lo que son con su estirpe y con su herencia cuando los pueblos no tienen este tipo de imaginarios la sensación de desarraigo es muy difícil y la creación de una de una especie de autoestima histórica es muchísimo más complicada cuando usted no tiene referentes a quienes recurrir para sentirse grande como pueblo él entendió esto es decir era capaz de entender unas cosas tan intangibles y tan colosales como la capacidad de soñar como la necesidad de tener un referente histórico de grandeza del cual sentirse una honrosa estirpe un magnífico heredero de un tiempo de hombres y mujeres valientes y aguerridas él entendió lo que eran la grandiosidad que el cine tenía que ser digamos el trucaje es real digamos pero los personajes son casi míticos son cercanos porque todo el mundo se puede identificar con ellos pero son casi míticos porque nadie en la vida real es así de perfecto así de bueno y así de peinado ni así de virtuosa así de dulce así de comprensiva estos personajes eran muy estereotipados en el sentido en que en que eran casi totalmente buenos y totalmente malos en que las mujeres eran sufridísimas o villanas o eran o eran una de esas chicas que lo vendería por una mano de pócar o simplemente por un mejor postor esas matices de digamos esas variantes de la naturaleza humana Cecil Biodemiro las interpretaba como características únicas y hacía de los personajes pues hacía odiar a los villanos amar a las heroínas hacía que todo el mundo se sintiera totalmente identificado con personajes que nadie conoce en la realidad porque nadie en la realidad es ni tan bueno ni tan malo ni tan virtuoso ni tan lleno de efectos como los personajes de Cecil Biodemiro pero él desarrollaba la capacidad de la pasión por esos personajes la capacidad del frenesí por esos personajes y todo lo que son los sueños él los sabía entender por eso él tuvo la genialidad de entender que la mitología del oeste era un filón inagotable en la historia del cine por haber entendido la característica de todos estos géneros estas películas se pueden hacer una y otra vez y la gente las sigue viendo y hay múltiples versiones películas que él ya había hecho en el cine mudo las hace en el cine sonoro las que había hecho en blanco y negro las hacía color y la gente vuelve y las ve y vuelve y se muere la dicha de verlas entonces y hoy por hoy se han hecho muchísimas reproducciones y nuevas filmaciones de las películas que hizo Cecil Biodemiro porque lo fundamental en la en la temática y en el desarrollo del cine lo desarrolló él o sea él entendió que el cine era una tecnología que el cine era un arte que el cine era una industria pero que sobre todo era un espectáculo y él convirtió el cine en un espectáculo en un espectáculo y en una industria a través de su genio empresarial logra tener una producción simultánea lo suficientemente grande para estar vendiendo películas siempre y va a ser una fortuna él y finalmente los actores y las actrices también van a ser una gran fortuna con eso porque él va a entender cuáles son los trucos para comercializar este tipo de películas por el otro lado él va a entender qué es lo que la gente quiere ver y él va a entender que la gente quiere ver esas historias con esa música de ursaina o de violines en un acaso de un atardecer mientras un vaquero se sienta al lado del fuego comiéndose unos fríjoles después de haber atravesado una inmensa jornada a lo largo del desierto en su caballo él entiende todos esos lugares comunes quién no tiene imágenes de estas en la cabeza quién no se ha imaginado a unos vaqueros en un duelo o en una pelea entre indios y vaqueros quién no se ha imaginado todo eso todo eso que usted se imagina lo puso en la pantalla Cecil B. DeMille muere en 1959 habiendo creado para la cultura y para la historia la máquina de sueños gracias de Graham Bell a Bill Gates los empresarios en la historia del siglo XX con Diana Uribe kilómetros cuadrados un país grandísimo le quitó más de la mitad simplemente porque tenía la fuerza y la expansión para hacerlo semejante arbitrariedad que generó un problema social insoluble que son los chicanos la población mexico-americana que vive en la frontera y que quedó parte de una cultura en la cual ni es de allá ni es de acá esa franja de población en el limbo de la historia perseguida totalmente por las leyes norteamericanas y que están ahí porque de ahí son todo ese drama no se va a ver en la pantalla en la pantalla se ven a los 150 hombres resistiendo heroicamente un ejército de 5.000 mexicanos inclusive la injusticia histórica que involucra el haber usurpado de tal manera a un pueblo se ve desvanecida y no se nota por los ojos acerados y por la mirada firme de estos héroes que se enfrentaban sin ningún tipo de temor a una muerte segura el truco de sus grandes superproducciones era sacar la realidad y volverla colosal esta digamos este desbordamiento de lo que de lo que va a ser la realidad es lo que le va a dar el toque a la superproducción una superproducción que características tiene tienen miles de extras tiene unos escenarios fastuosos ya sean naturales o ya sean de estudio como en el caso de Cleopatra o naturales como en el caso del oeste tiene una historia de amor tiene un final feliz tiene grandes peligros tiene una movilización de gente tan grande que usted ve un pueblo entero en una película de estas tiene una participación multitudinaria tiene unos escenarios fastuosos tiene un vestuario llamativo tiene una serie de elementos estéticos que le van a usted haciendo creer lo que está viendo porque usted va a creer una historia que es colosal y que es grandiosa entonces esas historias tienen que tener toda una serie de tratamientos estéticos para que usted se sienta de esa manera metido en el sueño de la historia se lo van a meter dentro de lo extraordinario de una manera tal que le resulte verosímil que le resulte plausible y que es más lo haga sentir a usted cercano a la historia tanto como para poderse identificar con los personajes eso tiene su ciencia narre algo así y utilice esta mano de recursos para lograr esta combinación de elementos que produzca el efecto de un sueño y verá que eso no le queda fácil a nadie entonces en cuanto al oeste él va a inventarse una gran cantidad de lugares comunes por eso para la superproducción la realidad histórica le era irrelevante no siendo digamos no eran intelectuales no eran personajes formados dentro de la literatura ni dentro de una concepción humanista sino eran personajes para que estaba viendo algo que estaba sucediendo en la realidad estas las siete plagas de Egipto las ranas le corren a uno por la pantalla eso tenía que ser de verdad pero así como era de detallista así como era de perfeccionista en todo lo que era la puesta en escena de las películas era de inescrupuloso en el rigor histórico él podía falsear la historia como le provocara y entonces intercalar personajes de épocas completamente diferentes en una misma escenografía si el relato así lo ameritaba así lo ameritaba en nombre del mito en nombre del relato él falseaba la realidad como mejor le pareciera entonces si la historia ameritaba que por ahí apareciera Napoleón por ahí aparecía Napoleón que estamos dos o tres siglos antes o cuatro después no importa ahí aparece Napoleón porque la historia amerita que aparezca Napoleón él antepone el relato la necesidad mítica de la narración a la congruencia histórica entonces por supuesto estas mezcolanzas de una inexactitud histórica absolutamente apabullante va a crear estereotipos y por eso es que uno se imagina a los personajes de las diferentes culturas como él se los enseñó a ver a uno entonces la imagen de estos personajes las imágenes de los romanos completamente perversos llevados de todos sus vicios sin virtud alguna lacerando a Jesús por ejemplo es una de las maneras como él describió Roma Roma en su tamaño original dista mucho de los escenarios en los cuales él los los enmarcó pero la grandiosidad de sus escenarios le daba a la historia unas proporciones absolutamente gigantescas que era lo que él quería que la gente viera en estos escenarios una recreación de la grandeza de la grandiosidad porque el cine podía proveer de la grandiosidad que la televisión no podía y así fue que el hombre logró sobrevivirle a uno de los problemas más complicados que era la llegada de la televisión y todavía en Semana Santa se va a ver las películas de Ceci Vida y de Mido porque él hizo Rey de Reyes Los Diez Mandamientos Sansón y Dalila entonces todavía las generaciones muy pero muy posteriores a la suya siguen viendo Los Diez Mandamientos en Semana Santa y en todos los teatros se exhiben Los Diez Mandamientos en Semana Santa porque el hombre logró escenificar la grandiosidad de los relatos entonces la Biblia fue uno de los puntos importantísimos en los cuales él se basó y creaba pues estas producciones con esta cantidad de extras y con estos torrentes y con toda esta cantidad de rigor y de de todo lo triste que fuera la realidad o porque la realidad precisamente era tan triste como cuando usted siente que tiene ganas de ir a ver una película a ver si se anima a ver si se le compone el ánimo por eso la gente iba a cine en la depresión como la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen en donde la chica vivía el personaje vivía una cotidianidad tan apabullante tan triste tan lacerante que su única ilusión eran las fantasías del celuloide y por eso iba al cine una y otra vez y se sentía novia de todos esos galanes y suspiraba con estos personajes y a la cuarentada vez de ver la rosa púrpura del Cairo pues el personaje se sale detrás de ella obnubilado por un nivel de devoción tan grande y empieza la historia de una mujer que se enamora de un personaje del cine y se enamora del actor ella desafortunadamente opta por el actor y no por el personaje y su propia fantasía la traiciona pero luego con ojos vidriosos a Fred Astaire estos personajes como la rosa púrpura del Cairo o como o como Manuel Puig que es el que le hace el gran homenaje a Cecil B. De Mille y a todo este tipo de personajes Manuel Puig un escritor argentino decía que su infancia había sido tan miserable que el cine era lo único que lo había salvado y era lo único que lo redimía Manuel Puig era homosexual y él decía que él vivía en Nueva York y que ser homosexual es difícil en cualquier sociedad y por supuesto en Nueva York también lo era que él muchísimas veces pensó en suicidarse pero cada vez por la cual nunca se mató murió de muerte natural porque no eso es lo que él entiende él es capaz de entender los diez mandamientos entonces las siete plagas de Egipto en cine en una pantalla gigantesca pues son aterradoras toca dejar ir al pueblo de Yahvé porque quién se va a aguantar esa agua roja de sangre la plaga de ranas todo ese tipo de cosas que pasan porque la Biblia pues está más cargada de efectos que cualquier industria digital pues en el solo relato él entiende eso él es capaz de entender la magia de las historias y la Biblia tiene una cantidad de digamos de no solamente de sabiduría sino de encanto en la magia con que lo cuenta y eso es lo que lo va a inspirar a él o sea él puede entender en dónde está el punto que hace mágico el cine una parte es la Biblia además por su espíritu religioso el hombre tiene un espíritu religioso digamos profundo que va a ser visto a lo largo de su preferencia y su predilección por los episodios bíblicos por Sansón y Dalila por los diez mandamientos eso va a ser digamos una temática que él va a llevar con toda grandiosidad usted trate de escenificar un pasaje de la Biblia y verá cómo es de difícil porque son historias colectivas a los actores y a las actrices en grandes estrellas digamos el caso de Gloria Swanson es uno de los más claramente metidos dentro de la inmortalidad entonces él entiende el carisma de los actores y las actrices por eso era que también la gente que trabajaba con él era capaz de hacer el sacrificio que él le dijera porque él estaba creando ídolos ídolos del cine y de ahí es que toda la parafernalia y la mitología que se desarrolla alrededor de la industria cinematográfica y la devoción hacia los actores y las actrices lo que hoy día son los afiches las camisetas todo lo que es el rendir culto a una estrella el sentirse parte de la vida de una estrella porque se le ha seguido su trayectoria cinematográfica porque se conocen los datos de su biografía porque se han visto sus entrevistas y se han comprado sus libros todo eso que es el seguimiento de una estrella se lo inventa digamos lo ayuda a generar y a crear Cecil Verde Mill entonces los personajes por eso hacían lo que él quisiera porque también él les estaba pagando en adoración en adoración de un público que iba a sentir por ellos toda clase de devociones toda clase de fidelidades toda clase de maravillas entonces este personaje el genio de lo intangible entiende la necesidad de un pueblo de tener un mito de grandeza a partir del cual se defina y eso es lo que él va a hacer entonces él entiende tanto el intangible del seguimiento de las estrellas como de lo que es la magia y el asombro del ferrocarril en Union Pacific como lo que son las peleas entre los indios y los colonos los vaqueros y los indios que va a ser digamos una parte fundamental y ya les digo la parte histórica no es importante la epopeya digamos no es importante para él y por lo tanto por eso ese cine tiene digamos a nivel de rigor histórico toda clase de metidas de pata si lo queremos ver de esa manera pero el problema de él no era la historia el relato entonces está en otra cosa entonces por ejemplo en la epopeya del álamo que es una es una de las más grandes de los más grandes imaginarios de la cultura norteamericana en el álamo una un puñado de 150 hombres se va a enfrentar a más de 5000 mexicanos al mando del general santana que era un dictador mientras el general custer puede volver a reacomodar su ejército y ganar la guerra entonces estos hombres que van a ser una especie de tapón que permiten la reorganización del ejército del general custer van a resistir con un heroísmo impresionante los 5000 mexicanos y ellos van a morir sabiendo que no tienen de otra y lo van a hacer sin retroceder sin miedo no tienen miedo nunca esa era la otra cosa eran estos héroes perfectos que siempre saben qué hacer que tienen todo claro que son super asertivos y definidos este tipo de personajes solo serán cuestionados en el cine en los años 60's cuando actores como Dustin Hoffman crearán un arquetipo nuevo que se llama el antihéroe en películas como El graduado y en películas como Perdidos en la noche pero antes de que aparezca Dustin Hoffman corriendo por las calles dudoso y pensativo estos héroes eran unos hombres de gomina en el pelo que no se espelucaban así se cayeran de cuatro caballos y se metieran en cinco duelos distintos ellos quedaban perfectos entonces estos personajes son los que él lleva a la inmortalidad una de las cosas que tiene el cine también es esa distancia el hacer creer que personajes así son casi de las estrellas son casi galácticos pues y usted los ve en la pantalla la gente no es así en la vida real pero de pero no se necesitaba que lo fuera se necesitaba que pudieran soñar con este tipo de personajes entonces en la epopeya del álamo el hombre monta el heroísmo de aquellos que combaten contra las fuerzas del general Santana y sus cinco mil mexicanos contra 150 norteamericanos en realidad lo que estaba ocurriendo históricamente es que los Estados Unidos emprendió una guerra contra México en la cual le arrebató tres cuartas partes del territorio le quitó lo que hoy es California lo que hoy es Nuevo México lo que hoy es Texas le quitó digamos casi lo redujo siendo México hoy un país de dos millones de kilómetros cuadrados un país grandísimo le quitó más de la mitad simplemente porque tenía la fuerza y la expansión para hacerlo semejante arbitrariedad que generó un problema social insoluble que son los chicanos la población México-americana que vive en la frontera y que quedó parte de una cultura en la cual ni es de allá ni es de acá esa franja de población en el limbo de la historia perseguida totalmente por las leyes norteamericanas y que están ahí porque de ahí son todo ese drama no se va a ver en la pantalla en la pantalla se ven a los 150 hombres resistiendo heroicamente un ejército de 5.000 mexicanos inclusive la injusticia histórica que involucra el haber usurpado de tal manera un pueblo se ve desvanecida y no se nota por los ojos acerados y por la mirada firme de estos héroes que se enfrentaban sin ningún tipo de temor a una muerte segura el truco de sus grandes superproducciones era sacar la realidad y volverla colosal esta digamos este desbordamiento de lo que de lo que va a ser la realidad es lo que le va a dar el toque a la superpción la realidad histórica le era le era irrelevante no siendo digamos no eran intelectuales no eran personajes formados dentro de la literatura ni dentro de la ni dentro de una concepción humanista sino eran personajes pragmáticos que entendían lo que la gente quería ver fundamentalmente eso digamos va a ser como una de las constantes entonces a la parte de los indios y los vaqueros ya hacia el final la última la última parte de la conquista del oeste él va va a inventar digamos va a ser uno de los que va a utilizar de los pioneros del problema de cuando el último trompeta de los vaqueros tiene ya la corneta desafinada por la bala que ha penetrado su estómago y que le punza por dentro hasta la muerte en ese momento se escucha el séptimo de caballería él fue de los que inventó que a los que estaban en peligro los rescataba el séptimo de caballería y de ahí en adelante la idea de que la caballería podía llegar a arreglar la situación se convirtió en un lugar común y en una de las cosas que la gente espera con toda naturalidad que pase que llegue la caballería ese tipo de historias del cine de acción las va a meter Cecil B. DeMille las historias de los duelos los duelos que son tan importantes en el oeste el duelo del corral ok la historia de Billy the Kid y Pat Garrett que van a que van a morir en esa balacera en un conflicto de toma de tierras en las cuales ellos serán digamos estos personajes que se van a tener que enfrentar con los villanos ahí en el sur después de la guerra de secesión queda una cantidad de gente completamente desprotegida porque la guerra arrasó la cultura del sur la guerra era el norte industrializado sucumbe digamos hunde al sur esclavista el esclavismo como forma de subsistencia y de economía deja de tener sentido frente a la industrialización la máquina hará que otro tipo diferente de sociedad se esté gestando eventualmente una de estas economías hunde a la otra y eso se va a expresar en una guerra de secesión que tiene la esclavitud como caballo de batalla cuando el sur pierde lo pierde todo y de la pobreza del desempleo de la dominación en que van a quedar los sureños van a surgir las bandas que en un principio son puras autodefensas y luego se van a convertir en forajidos las bandas de Jesse James y de Cole Younger las historias de Billy the Kid todas estas historias de los que van a saltar los trenes estos personajes surgen del drama de la pobreza y el agotamiento y el sucumbir de la cultura del sur por eso es que la película la película más famosa del sur esa no es de Cecil B. DeMille pero esa es de David O. Selznick pero la película de lo que es el universo que va a ir desarrollando poco a poco hasta ser uno de los verdaderos padres del género entonces ahora en todas partes había romances y había estas heroínas desde las frágiles heroínas como la hija del maquinista hasta las rudas mujeres cantineras que tenían en cada puerto un amor y que eran especies de forajidas también estas mujeres duras y curtidas que se las encontraba jugando una mano de póker también de esas mujeres había muchos personajes él va a traer y él va a desarrollar el culto a las estrellas el que la gente quiera seguir viendo una estrella en cada una de las películas que haga la devoción el club de fans hacia las estrellas que haga que yo vaya a ver esa película porque es con tal actor o con tal actriz que me fascina cuando a mí me fascina tal actor o tal actriz es porque yo veo reflejados muchos de mis anhelos y de mis fantasías o de mis representaciones románticas en ese personaje eso lo entiende Cecil B. DeMille y convierte a los actores y a las actrices en grandes estrellas digamos el caso de Gloria Swanson es uno de los más claramente metidos dentro de la inmortalidad entonces él entiende el carisma de los actores y las actrices por eso era que también la gente que trabajaba con él era capaz de hacer el sacrificio que él le dijera porque él estaba creando ídolos ídolos del cine y de ahí es que toda la parafernalia y la mitología que se desarrolla alrededor de la industria cinematográfica y la devoción hacia los actores y las actrices lo que hoy día son los afiches las camisetas todo lo que es el rendir culto a una estrella el sentirse parte de la vida de una estrella porque se le ha seguido su trayectoria cinematográfica porque se conocen los datos de su biografía porque se han visto sus entrevistas y se han comprado sus libros todo eso que es el seguimiento de una estrella se lo inventa digamos lo ayuda a generar y a crear Cecil Verde Mill entonces los personajes por eso hacían lo que él quisiera porque también él les estaba pagando en adoración en adoración de un público que iba a sentir por ellos toda clase de devociones toda clase de fidelidades toda clase de maravillas entonces este personaje el genio de lo intangible entiende la necesidad de un pueblo de tener un mito de grandeza a partir del cual se defina y eso es lo que él va a hacer entonces él entiende tanto el intangible del seguimiento de las estrellas como de lo que es la magia y el asombro del ferrocarril en Union Pacific como lo que son las peleas entre los indios y los colonos los vaqueros y los indios que va a ser digamos una parte fundamental y ya les digo en la parte histórica no es importante en la epopeya digamos no es importante este esto nos va a llevar a unos pueblos en donde no impera ley ninguna en donde cada cual hace valer solamente la fuerza de su pistola y en donde el caos y el desorden son los que van a reinar porque en esos pueblos eran tierra de nadie entonces como eran tierra de nadie ahí alguien tenía que poner orden ¿quién va a poner orden? el sheriff entonces aparece el sheriff que es un personaje valiente que es un personaje aguerrido comprometido con la justicia y que está allí para garantizar que nadie se ponga ese pueblo de Ruana mientras él sea el sheriff eso también son de los elementos que va a meter Cecil B. DeMille entonces él va a meter la historia de Buffalo Bill y se va a enterar no solamente de la matanza de los búfalos y se va a dar cuenta que la matanza de los búfalos de todas maneras no era buena idea porque era parte de la forma de exterminar a los indios pero también se meterá con Buffalo Bill entonces él va a hacer una velada crítica digamos al exterminio del pueblo indígena y al exterminio de los búfalos y va a meter a todos estos personajes dentro de toda su dentro de su mosaico esto es como un gobelino digamos esto es como uno de esos gigantescos telares renacentistas como esos tapices de una pared entera donde están miles de personajes representados eso va a ser eso va a ser una de las producciones de Cecil B. DeMille entonces él va a introducir todo este tipo de personajes los obreros irlandeses borrachos que están en la cantina el salón con las mujeres ahora el salón era un sitio muy peligroso porque en cualquier momento se podía presentar una pelea y una balacera había botellas rotas gritos de mujeres todo ese personaje una cantina llena de humo donde la gente hace trampa en el juego y donde cada uno de ellos busca solo su propio interés y donde es tan escasa la virtud todo eso lo va a generar Cecil B. DeMille y eso es lo que él va a vender la mitología del oeste y la va a vender con tanto éxito que eso se volvió uno de los referentes más importantes en el cine ya después muchos otros harían westerns y John Ford hará la diligencia y más adelante Sergio Leone hará una versión italiana del cine con las figuras como Clint Eastwood y todo lo bueno lo malo y lo feo y toda la saga por un puñado de dólares pero el que crea digamos la idea de convertir el western en epopeya es de Cecil B. DeMille al convertir el western en epopeya le da a la cultura norteamericana una base histórica un imaginario que les haga sentir orgullo y grandeza los pueblos necesitan imaginarios exaltantes y edificantes para poder se senta que la matanza de los búfalos de todas maneras no era buena idea porque era parte de la forma de exterminar a los indios pero también se meterá con Buffalo Bill entonces él va a hacer una velada crítica digamos al exterminio del pueblo indígena y al exterminio de los búfalos y va a meter a todos estos personajes dentro de toda su dentro de su mosaico esto es como un gobelino digamos esto es como uno de esos gigantescos telares renacentistas como esos tapices de una pared entera donde están miles de personajes representados eso va a ser eso va a ser una de las producciones de Cecil B. DeMille entonces él va a introducir todo este tipo de personajes los obreros irlandeses borrachos que están en la cantina el salón con las mujeres ahora el salón era un sitio muy peligroso porque en cualquier momento se podía presentar una pelea y una balacera había botellas rotas gritos de mujeres todo ese personaje una cantina llena de humo donde la gente hace trampa en el juego y donde cada uno de ellos busca solo su propio interés y donde es tan escasa la virtud todo eso lo va a generar Cecil B. DeMille y eso es lo que él va a vender la mitología del oeste y la va a vender con tanto éxito que eso se volvió uno de los referentes más importantes en el cine ya después muchos otros harían westerns y John Ford hará la diligencia y más adelante Sergio Leone hará una versión italiana del cine con las figuras como Clint Eastwood y todo lo bueno lo malo y lo feo y toda la saga por un puñado de dólares pero el que crea digamos la idea de convertir el western en epopeya es de Cecil B. DeMille al convertir el western en epopeya le da a la cultura norteamericana una base histórica un imaginario que les haga sentir orgullo y grandeza los pueblos necesitan imaginarios exaltantes y edificantes para poderse sentir conformes y contentos con lo que son con su estirpe y con su herencia cuando los pueblos no tienen este tipo de imaginarios la sensación de desarraigo es muy difícil y la creación de una de una especie de autoestima histórica es muchísimo más complicada cuando usted no tiene referentes a quienes recurrir para sentirse grande como pueblo él entendió esto era capaz de entender unas cosas tan intangibles y tan colosales como la capacidad de soñar como la necesidad de tener un referente histórico de grandeza del cual sentirse una honrosa estirpe un magnífico heredero de un tiempo de hombres y mujeres valientes y aguerridas él entendió lo que eran la puede volver a reacomodar su ejército y ganar la guerra entonces estos hombres que van a ser una especie de tapón que permiten la reorganización del ejército del general Custer van a resistir con un heroísmo impresionante los 5000 mexicanos y ellos van a morir sabiendo que no tienen de otra y lo van a hacer sin retroceder sin miedo sin ningún tipo de duda porque lo van a hacer como unos verdaderos héroes los vaqueros no tienen miedo nunca esa era la otra cosa eran estos héroes perfectos que siempre saben qué hacer que tienen todo claro que son super asertivos y definidos este tipo de personajes solo serán cuestionados en el cine en los años 60's cuando actores como Dustin Hoffman crearán un arquetipo nuevo que se llama el antihéroe en películas como El graduado y en películas como Perdidos en la noche pero antes de que aparezca Dustin Hoffman corriendo por las calles dudoso y pensativo estos héroes eran unos hombres de gomina en el pelo que no se espelucaban así se cayeran de cuatro caballos y se metieran en cinco duelos distintos ellos quedaban perfectos entonces estos personajes son los que él lleva a la inmortalidad una de las cosas que tiene el cine también es esa distancia el hacer creer que personajes así son casi de las estrellas son casi galácticos pues y usted los ve en la pantalla la gente no es así en la vida real pero de Perú no se necesitaba que lo fuera se necesitaba que pudieran soñar con este tipo de personajes entonces en la epopeya del álamo el hombre monta el heroísmo de aquellos que combaten contra las fuerzas del general Santana y sus cinco mil mexicanos contra 150 norteamericanos en realidad lo que estaba ocurriendo históricamente es que los Estados Unidos emprendió una guerra contra México en la cual le arrebató tres cuartas partes del territorio le quitó lo que hoy es California lo que hoy es Nuevo México lo que hoy es Texas le quitó digamos casi lo redujo siendo México hoy un país de dos millones de kilómetros cuadrados un país grandísimo le quitó más de la mitad simplemente porque tenía la fuerza y la expansión para hacerlo semejante arbitrariedad que generó un problema social insoluble que son los chicanos la población México-americana que vive en la frontera y que quedó parte de una cultura en la cual ni es de allá ni es de acá esa franja de población en el limbo de la historia perseguida totalmente por las leyes norteamericanas y que están ahí porque de ahí son todo ese drama no se va a ver en la pantalla en la pantalla se ven a los 150 hombres resistiendo heroicamente un ejército de 5.000 mexicanos inclusive la injusticia histórica que involucra el haber usurpado de tal manera un pueblo y personajes así son casi de las estrellas son casi galácticos pues y usted los ve en la pantalla la gente no es así en la vida real pero pero no se necesitaba que lo fuera se necesitaba que pudieran soñar con este tipo de personajes entonces en la epopeya del álamo el hombre monta el heroísmo de aquellos que combaten contra las fuerzas del general santana y sus 5.000 mexicanos contra 150 norteamericanos en realidad lo que estaba ocurriendo históricamente es que los estados unidos emprendió una guerra contra méxico en la cual le arrebató tres cuartas partes del territorio le quitó lo que hoy es california lo que hoy es nuevo méxico lo que hoy es texas le quitó digamos casi lo redujo siendo méxico hoy un país de dos millones de kilómetros cuadrados un país grandísimo le quitó más de la mitad simplemente porque tenía la fuerza y la expansión para hacerlo semejante arbitrariedad que generó un problema social insoluble que son los chicanos la población méxico-americana que vive en la frontera y que quedó parte de una cultura en la cual ni es de allá ni es de acá esa franja de población en el limbo de la historia perseguida totalmente por las leyes norteamericanas y que están ahí porque de ahí son todo ese drama no se va a ver en la pantalla en la pantalla se ven a los 150 hombres resistiendo heroicamente un ejército de 5.000 mexicanos inclusive la injusticia histórica que involucra el haber usurpado de tal manera un pueblo se ve desvanecida y no se nota por los ojos acerados y por la mirada firme de estos héroes que se enfrentaban sin ningún tipo de temor a una muerte segura el truco de sus grandes superproducciones era sacar la realidad y volverla colosal esta digamos este desbordamiento de lo que de lo que va a ser la realidad es lo que le va a dar el toque a la superproducción una superproducción que características tiene tiene miles de extras tiene unos escenarios fastuosos ya sean naturales o ya sean de estudio como en el caso de Cleopatra o naturales como en el caso del oeste tiene una historia de amor tiene un final feliz tiene grandes peligros tiene una movilización de gente tan grande que usted ve un pueblo entero en una película de estas tiene una participación multitudinaria tiene unos escenarios fastuosos tiene un vestuario llamativo tiene una serie de elementos estéticos que le van a usted haciendo creer lo que está viendo porque usted va a creer una historia que es colosal y que es grandiosa entonces esas historias tienen que tener toda una serie de tratamientos estéticos para que usted se sienta de esa manera metido en el sueño de la historia se lo van a meter dentro de los carácteres de liderazgo una así sobresalientes tanto que su hermano William que fue en realidad el que lo introdujo en el cine y en los en las tablados porque su hermano William era actor y estuvo en el escenario estuvo en el cine mucho antes que él y su hermano William era mayor siendo William William DeMille un hombre bastante talentoso su hermano menor que es Cecil B DeMille va a sobrepasarlo en todo y va a eclipsar su éxito y su fama con su impresionante genialidad porque Cecil B DeMille era genial en muchos aspectos era genial en su pensamiento mágico era genial en su espíritu empresarial era genial en su capacidad de innovación era genial en su carisma para manejar la gente y era un visionario de una cosa que no existía este si sacó de la nada un sueño increíble entonces eso era lo que digamos caracterizaba a este hombre tan supremamente digamos tan supremamente llamativo que hacía que todo el mundo lo acompañara en la que se metiera entonces este personaje empieza a desarrollar temáticas a partir de las cuales va a lograr crear la máquina de sueños la máquina de sueños la está creando mucha gente al mismo tiempo como todos los inventos que hemos visto son tendencias son escuelas en las cuales muchas personas están trabajando en una misma dirección y esa cantidad de fuerzas juntas son las que producen los grandes inventos pero dentro de las tendencias y las fuerzas los hay que ponen más y los hay que ponen menos este fue de los que puso más él viene en la época en que está también que paralelo a él se va a desarrollar Griffith con el nacimiento de una nación John Ford también va a desarrollar cosas fantásticas digamos mucha gente va a estar ahí metida dentro de lo que es la máquina de sueños lo que usted va a vender el digamos lo que usted va a vender empresarialmente hablando aquí es un intangible son los sueños que no están en ninguna parte y que la gente quiere ver Cecil B. DeMille entendió la necesidad que tiene la gente de soñar y como esa necesidad no para nunca que la gente quiere ver villanos y quiere ver heroínas y quiere ver buenos y que la gente quiere ver historias con finales felices y quiere héroes con los que se puede identificar heroínas con las cuales llorar quiere experimentar las emociones que el cine produce y él tiene la manera de conseguir que este intangible que es la necesidad de soñar de reír o de llorar con un personaje del celuloide se convirtiera en toda una industria que el cine se convirtiera en espectáculo y que el espectáculo llenara las fantasías y las cabezas de billones de personas a lo largo de los años y a lo largo del siglo XX eso fue